Estos evidentemente son movimientos orquestales de una sinfonía perfectamente dibujada en el pentagrama y todos los sabemos además, quiero decir, hemos asistido a un Pedro Sánchez que no ha tenido más mínimo rubor a la hora de echarse en brazos de los separatistas, de hacer todas las concesiones que han sido necesarias para mantenerse en el gobierno. Ahora encima, el Virri Birloque de obtener 123 escaños le convierte en el todopoderoso presidente del gobierno, que parece mentira, con exigua mayoría puede, si quiere, hasta gobernar en solitario y no tiene más que hacer concesiones. A Esquerra Republicana ya le está atendiendo los puentes y Miquel Iseta es una parte fundamental para presidir el Senado y poder bloquear, llegado el momento, cualquier propuesta de 155. Miquel Iseta, tú lo has reflejado perfectamente, es el hombre que habló sin ningún tipo de complejos de los indultos a los golpistas una vez condenados, es el hombre que dijo que con un 60% de partidarios en Cataluña o independencia habría que dar satisfacción a ese núcleo de población, es el hombre que por tanto, que le va a hacer el trabajo sucio sin ningún problema a Pedro Sánchez al que le importa un pimiento la unidad territorial de España. Bueno, pues déjenme que recuerde a todos los hombres normales y no normales. ¿Sois normales, Fran? Soy normales. Define normal.